Soy enamorado y lleno de ella Estar tan lejos como una estrella Porque me enamoré de que nunca jamás podré fijarse en mí Porque ese desamor habrá tocado a mí Y no puedo olvidar la norma que lo intento yo no puedo no Porque eres para mí todo lo que yo adoro ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena que ella no me quiera a mí! Lo triste es que es amar, amar así Sin que te quieran, sin que te quieran ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena que ella no me quiera a mí! Lo triste es que es amar, amar así Sin que te quieran, sin que te quieran, sin que te quieran Yo daré hasta la vida por ella, con una mirada solo de ella Y ese gozo solo de ella, está tan lejos como de estrella Me enamoré de que nunca jamás podrá fijarse en mí El que se desamó, me habrá tocado a mí Y no puedo olvidarla, por más que lo intento yo no puedo doy Porque ella es para mí, todo lo que yo anheló Ay, 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 qué pena que ella no me quiera a mí Me dijiste que esa vara para sí, sin que hasta aquí era Ay, 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 qué pena que ella no me quiera a mí Me dijiste que esa vara para sí, sin que hasta aquí era Sin que te quiera Junto a lo antifluto que sienten mi corazón Ay, 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 porque me enamoré de que nunca me damos Y es por eso que estoy perdido en la soledad Como una estrella en el cielo que nunca puedo alcanzar En silencio te he querido y en silencio te perdí Y en silencio tú has pedido el cariño que me ofrecí Si es triste amar tu pasión, píjame que lo has perdido Pero más duele querer y no ser correspondido Yo daría esa la vida por tan solo una mirada Y ella pasamos mirando, se da cuenta de nada Luego en la noche despierto, yo sigo pensando en ella Yo que sé que está tan lejos, como que será una estrella Si de solo yo pudiera es que tarde se condena Pena, de triste cobardía y a mí me mata de pena Pena, 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 pero que mata mi alma Y al no poder confesarla y no puedo vivir en calma No solo si me brindaras un poquito de atención Sanarías una herida, me darías una ilusión Pero no puedo tenerte, yo sufro mi corazón ¿Qué lejos?